El presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo en la provincia de Santa Fe esta mañana. Allí hizo algunos anuncios que están vinculados básicamente con obras para atender la situación de inundaciones y anegamientos que afectan a esa provincia y también a Córdoba. Qué alegría compartir este momento tan esperado por los queridos cordobeses y santafesinos. Y también veo que vienen acá de tortugas, ¿no? Son todos de por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que justamente estamos trayendo una solución que se espera hace muchos años. Hace muchos años que quieren recuperar la tranquilidad y que cada vez que llueva sea una bendición y no que sea realmente un problema, que genere tanta angustia. Porque si trabajamos juntos, podemos transformar realmente el agua en una oportunidad. De eso veníamos hablando con el gobernador Lifshitz y con el gringo Schiaretti. Que el agua es necesaria para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y todos estos años de improvisación y de no trabajar en mitigar los problemas del cambio climático, transformaron el agua en una pesadilla en muchas comunidades. Pero estamos acá porque los argentinos hemos decidido emprender un cambio. Basta la resignación. Basta el no se puede. Basta el querer buscar un culpable de las cosas que no hacemos nosotros mismos. Y aceptar que juntos somos capaces de encarar todos los proyectos que cambian la historia. Por eso después de casi 40 años que no se hacía trabajos en el canal San Antonio, estamos acá para emprender una obra que realmente nos va a resolver el problema de más de 25.000 personas que viven acá alrededor y de más de medio millón de hectáreas que van a estar seguras siempre al servicio de la producción, del desarrollo de este país.